...especial de inauguración del primer foro regional de equipos técnicos provinciales. Primero tenemos bienvenida, interviene el señor alcalde del Cantón Piñas, ingeniero Joseph Cuevas. Este evento es de suma trascendencia para Piñas, para la provincia, para la región costa y para nuestra patria. Nosotros, a nombre de nuestro pueblo, les extendemos los brazos para recibirlos, para darles la bienvenida a esta tierra pródiga y hospitalaria. A través de ustedes, distinguidos delegados, envío un saludo de hermandad a todas las provincias que están representando y a la vez hago votos porque estos anhelos de que una buena educación técnica y científica sean el norte y la aspiración suprema de todos quienes apoyamos estos procesos de cambios y transformaciones en los diferentes aspectos, particularmente en un tema tan fundamental como es el educativo, que es realmente donde hay que sembrar y hay que invertir en los diferentes niveles de gobierno para que los niños, para que los jóvenes, para que los adultos tengamos mejores posibilidades de vida y tengamos mejores posibilidades de alcanzar ese buen vivir que todos queremos y que todos aspiramos. La Constitución de la República, aprobada mayoritariamente por los ecuatorianos en el referéndum, señala claramente que la educación responderá al interés público y que no puede estar al servicio de intereses individuales y peor corporativos. Por estas razones y porque estamos profundamente convencidos que el conocimiento multiplica conocimientos y que los pueblos mejor informados y solidariamente formados, solos con una educación auténticamente técnica y científica, alcanzarán las metas de un verdadero desarrollo donde las mujeres, donde los hombres, en su conjunto, tengan un derecho al buen vivir que busca y propende el desarrollo de todos en base a una distribución justa y equilibrada de los bienes que se producen. Consecuentes con estos principios señalados y con el respeto profundo al humanismo que hemos manifestado, nosotros en este pequeño pueblo y en este pequeño rincón de la geografía ecuatoriana, de la cual nos enorgullecemos, estamos poniendo en práctica un municipio participativo amplio y pluralista que da apertura y cabida a todas las corrientes de pensamiento, de opinión y a todas las iniciativas que surgen, en este caso, del gremio educativo y que nosotros como municipio estamos siempre prestos para ayudarlos. Distinguidos delegados a este evento regional, ratifico para ustedes, en nombre del pueblo de Piñas, las más altas consideraciones y aspiro a que este evento académico tenga el mejor resultado posible, siempre propendiendo el bienestar para la mayoría de nuestro pueblo y del pueblo ecuatoriano. Sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación.